Hola que tal chavos, una vez más yo Edward aquí con un nuevo video que son tipos de oso El oso panda, el oso hormiguero, el oso yogui, el oso pu, el oso gominola Cuando te confundes de persona Hey carnal, ¿cuánto ganaron el partido? No, pues perdimos 3-0 ¿Qué pasó carnal? ¿Pero por qué? No, pues un autogol, ya sabes No manches carnal Cámara carnal Sale, sale, oye, la otra semana yo creo que tendremos partido el domingo, ¿sale? Cámara ahí, nos vemos Sale pues, nos vemos, cuídate Vámonos amor Cuando vas a la casa de tu novia, pides permiso para pasarla Oiga señor, ¿me deja pasar su... Sí, claro Adelante Pasa Gracias Cuando ves a la chava que te gusta Y no sabes qué decir, nena Ok chavo, hasta aquí el nuevo video que les traje Les mando un saludo Un abrazo Suscríbanse por favor, like Y compartan Bueno, pues vamos a mandar saludos A Aldo Trenado, un gran saludo A mi prima Cibolet Un saludo A Félix A Daniel Al Macario Saludos Un gran abrazo A Valencia A Valencia Que onda carnal A Gaby Brandon Eduardo Reséndiz A Yasmín Monroy César García A Jessica Lázaro Daniel Daniel Charson ¿Cómo estás bro? Amare López Y Amare Gemma Álvarez Un saludo grande a todos ellos ¿Va? Yo me despido Espero que les haya gustado el video Les mando un gran abrazo Y nos vemos a la próxima Bye No me hagas eso Fue en camino normal No, 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 no.